Hello, hello my friends, en el video hoy hablaremos sobre la calidad de grabación de Virtual DJ 2020, ya hemos visto en videos anteriores como grabar audio y como grabar video, hoy vamos a hablar sobre la calidad de la grabación de Virtual DJ, vamos a abrir nuestro Virtual DJ, vamos a darle ok y nos vamos a configuración, en configuraciones vamos a opciones y en opciones vamos a desplegar la lista completa, aquí vamos a buscar la sección de récord, browser aquí tenemos récord y todos estos son los elementos que componen la unidad de grabación de Virtual DJ, encontramos donde queremos grabar nuestra música o videos, el formato que lo queremos grabar, en este caso vamos a examinar el mp3, también con Virtual se puede grabar en OGG, ya hemos hablado sobre esto en videos anteriores y también aquí encontramos la calidad, encontramos tres niveles de calidad, encontramos el long, el mid y el high, listo? el long, mayor compresión, menor calidad de audio, mid, un balance entre compresión y calidad y high, mejor calidad pero poca compresión en el audio, listo? si ustedes se fijan también aquí encontramos el bitraje, encontramos 16 y 24 bits, hay que tener en cuenta de que nuestro dispositivo reproductor sea capaz de reproducir 24 bits porque si no de nada sirve grabar en 24 bits y que nuestro origen, nuestra música de videos también estén a 24 bits vamos entonces a verificar por acá, yo ya había hecho algunas pruebas, vamos a entrar acá y encontramos una grabación que dice high, vamos a ver, propiedades, dejémoslo por acá emit propiedades, dejémoslo momentáneamente por acá y el long propiedades ok entonces tenemos aquí nuestros tres archivitos y vamos a ver estas palabras que nos dice Virtual DJ pero ya en forma técnica, entonces empecemos por long, el long nos dice en detalles que hace una grabación o es un archivo de, la velocidad de bit es de 128 kW por segundo entonces la grabación es de 128, long, la más baja, 128 en teoría y según las pruebas científicas es el rango que se necesita para abarcar los sonidos que puede escuchar el oído humano listo hay personas que tienen súper oídos y que con 128 sienten que la música es muy pobre pues entonces ya tendrán que utilizar una mejor calidad de música vamos a ver acá propiedades de música vamos a ver nuevamente el archivo MIT propiedades y cuando configuramos en MIT vamos a tener una compresión de 192 kW quiere decir que el rango audible es un poco más amplio entonces ya tenemos un poquito de mejor calidad y menor compresión y por último el high tenemos que la compresión es de 300 kW por segundo o sea el rango sonoro es más amplio y la compresión es menor esta es la música que se está utilizando actualmente en las tiendas virtuales como iTunes como Deezer, como Spotify tienen la calidad de 320 kW que es como un estándar que se está convirtiendo esto ya sonido de alta calidad high definition 192 y 128 pues son digamos que estándares de años anteriores pero como lo dije anteriormente científicamente para el oído humano estas compresiones abarcan el rango audible de una persona en general si tenemos un público muy exquisito pues ya si tendremos que conseguir toda nuestra música con 320 qué más les iba a decir si nuestra música la tenemos toda toda en 320 es bueno grabar en 320 para mantener la calidad y no reducir la calidad de nuestra música si nosotros tenemos música de 128 o 192 o 256 y la grabamos en 320 lo que nos va a hacer es un archivo más grande pero va a mantener la calidad de los 192 o 256 kW de la música original ¿listo? simplemente que vamos a tener un archivo más grande pero no va a ser que sea de mejor calidad y lo mismo pasa acá en 128 entonces si tenemos nuestra música de 128 y la grabamos a 192 para decirle que vamos a mejorar un poquito la calidad tampoco, no se puede, es mentira nos va a generar un archivo con este kilobytes pero en realidad solamente está generando un archivo más pesado pero con la misma calidad de 128 kilobytes por segundo también hay que tener en cuenta de nuestro público de dónde se va a escuchar nuestra música si nuestra música se va a escuchar en un reproductor multimedia de alta calidad es importante grabar y conseguir nuestra música en 320 kilobytes si nuestra música se va a utilizar ejemplo para transmitir radio online, streaming pues 128 o 192 es lo que se utiliza actualmente en internet entonces puede ser viable mantener este tipo de música ¿listo? pero siempre, siempre, siempre velar por la calidad de la música si ustedes pueden tener música en 320 kilobytes si tienen un disco duro grande si tienen muchas unidades de almacenamiento para mantener música a estos kilobytes por segundo háganlo muchachos ¿listo? pero si no yo tengo varias músicas con 128 y 192 tengo música muy variada de varias épocas y antes el estándar de compresión era este pero es música que tengo desde hace muchos años y no he encontrado en alta calidad que de pronto uno la intente remasterizar o hagan cualquier truco y se la suban a 320 pero uno la analiza con algún programa específico y le va a votar de que la música ya perdió cierto rango de calidad entonces ahí está la música audiblemente no se nota mucho la diferencia si hay pequeños detalles pero cuando se está en un evento pues la gente digamos que no nota mucho eso ¿listo? ya si de pronto utilizamos equipos de concierto te doy cuento si eres un DJ muy grande pues primero no creo que esté viendo este canal si es un DJ muy grande y segundo esos equipos si van a necesitar de que toda su música esté en 320 kilobytes para sacarle el mayor la mayor potencia a todos los parlantes a todos los equipos de esta miniteca puede ser ¿listo? pero para un bar para una fiesta familiar tener música con 192 kilobytes creo que es muy bien para los equipos que de pronto se utilicen que son equipos de gama baja gama media se escucha perfectamente la música ya si utilizamos de pronto un ecualizador externo pues eso nos va a ayudar a repotenciar un poquito mejor nuestra música antes de triunar quisiera que me dejaras en los comentarios la mayoría de tu música en que calidad la tienes 128 192 320 256 ¿cuál es el formato que más usas? mp3 ogg mp4 bueno ¿qué formato utilizas en el audio para trabajar como DJ? déjalo en la caja de comentarios bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y y y y y y y y